Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida que jugué ayer en el modo este de la pop-up Que es de los puntos Que bueno, me saqué casi 20 kills Me saqué 19, así que eso, espero que les guste mucho Es una partida rugeando a full y eso Ya saben que en este modo toca gente buena No importa que haya sido empezando con pocos puntos Porque recién había empezado O sea que están toda la gente que juega bien también poniendo ready al mismo tiempo Así que eso, fue una partida muy buena que sé que les va a gustar Acuérdense de seguirme en mi Instagram que es este que está en pantalla Que ahí publico todo cuando estoy en vivo Así ven esto en directo Y eso amigos, espero que les guste mucho Dejen un like, comenten y nos vemos durante la partida amigos Chau Es plata Clara Flora Que ahí va a gustar let'a Estroja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.